¡Viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva cada una de las heroínas y de los héroes de este pueblo que hemos venido resistiendo los embistes del imperio yanque! Y feliz día del niño a todos. A lo mejor dirán que me volví loco, pero a esos carricitos y esas carricitas que están allí y a cada uno de nosotros que llevamos un niño adentro. Que no perdemos esa esperanza y que seguimos soñando. Hoy se conmemoran 42 años de la revolución sandinista. El triunfo del pueblo nicaragüense. ¿Y por qué recordar hoy el triunfo de la revolución sandinista? De la batalla que dio el pueblo nicaragüense. 50.000 muertos en 10 años de guerra civil. Antes de que llegara el 19 de julio del año 79, el frente sandinista estaba partido en tres pedazos. Y la posibilidad del triunfo los llevó a unirse. Por eso es que hoy es necesario decir que este camino, este trecho, que hoy vamos a recorrer, tenemos que hacerlo de la mano, en unidad. Sin la unidad de nuestro pueblo, no hay nada. Si no entendemos hoy que 200 años después de la batalla de Carabobo, 200 años después que el imperio levantó la doctrina Monroe, ahí estaba Bolívar, frente a la doctrina Monroe que hoy levanta el imperio para agredir a Cuba, a Nicaragua y a la revolución bolivariana, la doctrina bolivariana. Bolívar sigue siendo el camino y el ejemplo a seguir. Y es la unidad, la unidad de los revolucionarios, la unidad del pueblo. Y hablando concretamente de lo que nos corresponde, yo soy de esos que digo que hay que enterrar esa vieja estructura que se llama alcaldía. Es un concepto de la colonia. Decir hoy parroquia en nuestros barrios...